Terraria En Terraria van a hacer un montón de cambios Así como la bandeja de entrada Bueno, eso no lo menciono Pero bueno Probablemente sí Probablemente sí Como la customización De Tu personaje Todo suenemos la típica, antigua Y todos conocemos la nueva Bueno Pues He de deciros que Bueno Puede ser que tarde bastante En salir del nuevo Un ojo Por santo Pero que puede también estar bastante cerca No lo sabemos Ni siquiera Los propios creadores lo saben Varios de los creadores han estado respondiendo Comentarios Sobre la propia De hecho Página En este juego Y El que más activo ha estado ha sido Loki Creo que No me acuerdo muy bien Que ha estado respondiendo Y responde Y responderá A todas vuestras preguntas Para el día de hoy Para el día de hoy Para el día de hoy Ya tengo dos cosas que comentar La primera es Que este vídeo no va a ser muy largo Y la segunda Y la segunda Es Que Wikipedia Bueno Wikipedia en realidad Serían las wikis de Terraria Todo eso Cuando dicen Trucos Y ese tipo de cosas Nos han estado mintiendo Si Ahora mismo debes estar echándote las manos a la cabeza diciendo No puede ser Si señores No lo digo yo Dice el propio Loki Que es uno de los Que están probando ahora mismo El juego El juego Están probando a ver Que fallos puede tener Que errores puede tener Todo eso lo está probando Todo Así como que habrán muchos más controles Que va a cambiar La Mandeja de Creación Es decir de como hacer las cosas De tu personaje El pelo El tono El color del pelo El uso Bueno Vamos a marcarlo como así Lo primero de todo A ver esto cierro un momento Cagan en la hostia Ahí Vale Lo primero de todo Tenemos Para crear nuestro nombre Lo típico Si queremos solamente soltar monedas Es decir es algo fácil Si queremos también soltar nuestros objetos al morir Estos son monedas al morir Y estos son objetos al morir Es decir el modo difícil Es decir el modo difícil O si queremos Morir Propiamente dicho Como la parábola lo indica mueres Desapareces ya no estás Eres un ente Y soltar todos tus objetos Y soltar todos tus objetos De hecho es que aquí explica esta opción De hecho es que aquí explica esta opción El sexo El peinado El tono de pelo El tono de pelo El tono de pelo Tiene que ser una novia El seo El otro 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 ¿Habrá que verlo? ¿O lo más intrigante? Crear. Al crear este personaje, habrán más cosas luego. Luego tenemos ya, pasando a la otra parte que os comenté, los controles. Sí, los controles. Como veis, hay muchísimos más botones que antes. Tenemos un botón para toparnos. Cierro tipo de opciones, opciones de maná, es decir, esto. Opciones de vida, es decir, esto. El arma o... El arma, mejor dicho, o el invocador, porque es un invocador. Para invocar tu dragostito. Volador. No es lo que he hecho ahí, pero es algo. Poner antorchas. Fijar un objetivo. Un enemigo. Tu inventario. La barra de objetos. Si te estás moviendo, yo qué sé, con este botón no puedes pegar, puedes posibilizar. Este para cambiar de arma, creo que es. No lo sé. Esta cosa rara, que de momento no sé lo que es. Un invocador de ahí. Montura. En ese caso, esta cosa de ahí. Y saltar. Luego está este de aquí, que no sé lo que es. Y este de aquí, que se ha... Esos son las configuraciones. Y esto debe de ser de bajar bloque. Que no, que mueve hacia abajo. No sé. Pero de todo eso no tengo ni puñe de la idea. Luego tendremos el botón de ampliar la pantalla, reducirla y... Por fin. Por fin. Voy a quitar esto, porque si no, no da para alguna de las cosas. Tenemos mi mapa. Aquí al lado. Por fin. Esa es una de las cosas que yo más he echado en falta. Y por cierto, aquí también tenemos el botón de mapa. Y que siempre me había gustado todo lo que decía. Es que... Miro que este vídeo, por ejemplo. Tiene mi mapa. Pero lo tengo que hacer. El típico toca de dos. Así. Para que se me meta en el mapa. Pues ahí es lo que tenemos. Después no sé si con este... Si esto, por ejemplo. Este de aquí. Servirá para ir cambiando objeto de aquí. Sin tú tener que hacer... Quiero este. No, mejor ahora este. No, mejor ahora este. Le das. ¡Pah! Vaya, ha pasado de fast este bot. Voy a cambiar de objeto. Y así todo el rato. No lo sé. Pero estaría guay. O que tú pudieras... Yo qué sé. Poner aquí el objeto que quisieras. Para un más fácil manejo. Poner aquí la opción lo que quieras. O aquí. O aquí. O aquí el arma que quieras. O cualquier arma que quieras. O aquel lo que quieras. Y ese tipo de cosas. Aunque este está vacío. Y no sé si es que no señalan que habrán zonas vacías. Y como serán. O que hay algo y es para poner bloques. Vale. También puede pasar. Después tenemos algunos indicadores que de normal solamente salían salir algunos de estos. Por ejemplo, lo de la hora salida con el reloj de bolsillo era o algo así. Se llamaba. Luego nos menciona que no hay ningunos visibles. Se vean así parcialmente. La zona de aquí. Que esto solamente se puede hacer con GPS. Nos marca también el daño que tenemos por segundo. También habrá criaturas raras. Esto es importante. O sea, sí. Aquí pone. No rare creature nervous. Nervic no sé lo que es, pero... No criaturas raras. Detectadas o algo así, ¿no? Digamos, sería... O hay criaturas detectadas o algo así. Bueno. El caso. Que también pone en el... Chest detect nervous. Y aquí un coge. Podría ser que no es. Que no se ha detectado o que sí. Bueno, ya sabemos. El caso. Al parecer también las casas de... Las casas de las nubes del cielo. ¿No? Las casas de las nubes del cielo. Eh... Van a tener... Una nueva decoración. Por este objeto, por ejemplo, sabemos que va a tener algún que otro nuevo objeto. Nos va a marcar la hora siempre. Vamos a tener aquí un indicador. Aquí lo tenemos. No solamente nos vamos a tener que pasar... Pasar en los corazoncitos. Sino que también... Nos dirá la vida en porcentaje de lo que nos queda. Porcentaje, más o menos. Sí, más o menos. Por decir que aquí ya... A ver, vamos a ver si son las... Dicas... Estrellitas. Una, una, dos... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Serán ocho? Si no mal recuerdo. Aunque si eran diez ya desde hace tiempo. Ponen en los comentarios. Y de momento, esto es todo lo que les he comentado. La versión de prueba de este juego. Hace muy poco. Y que vamos a tener por fin ya. Maravilloso juego. Con poco más que comentar. Solo que al parecer las islas van a ser un poquito más grandes. Alguna que otra cosa más. Antes de nada os voy a decir. Dale a like, por favor. Suscríbete. Y... Comparte. Comparte. Después tenemos... Como dato curioso. Que ya tendremos los yo-yos. Esto era algo bastante esperado por mi parte. Quizás por algunas versiones también. Nuevas armas. Así como nuevos enemigos. Tendremos una red nuevecita. Además de... No se me hagan el juego. Un hermano cerro. Esto parece ser un nuevo invocador. O otra nueva arma. Una... Parece una lanza esto. La verdad es que parece una lanza. Este pico no lo he conseguido nunca. Nunca. No, no. Nunca lo he visto. Tampoco sé cómo se confunde. Es cómo se crea. Se ha picado ultra rápido. Un chaval. Un chaval. Una vez. V... Con el VP... No sé qué. Creo que era. No me acuerdo cómo se llamaba el... Esto para jugar con el concepto. Se metió. Utilizó ese pico. Y tenía una casa. Me la destrozó en cuestión de segundos. La destrozó y se ofrecó. Después tenemos lo que parece ser como un nuevo arco. O quizás podría ser un nuevo objeto. No lo sabemos. Esto creo que es un nuevo invocador. O una nueva arma que podría escubrir veneno. Porque tiene más o menos como una forma de... O algo así. Y... Como... Últimos datos... Sabemos que en esta versión ya va a estar... La invasión... La invasión alienígena. Y... Que vamos a tener... Un rojo que... Parece ser de los caminos. Que va a estar observando. Así como si fuera... Una invocación. ¿Podría ser verdad? Podría ser que no. Si es... Despasmatizador. Como creo que es... Disparará fuego. Ver... No vamos. Por no decir que parecen las islas flotantes... Van a tener... Minerales. ¿Vale? En una cierta distancia... Habrán muchas más cosas, no estarán tan cerca, si os dais cuenta, está aquí el personaje, digamos, el central. Aparte que tenemos ya muchos. Siento que vamos a nosotros, a veces se puede hacer, no sé si se puede hacer, no me acuerdo. De normal, en la versión actual, si aparecía una islita al lado de la isla grande, digamos, el duque, apareció por aquí, a esta distancia, ya sabía, mucho más allá. Por no decir, que parece ser, que habrán zonas ocultas, quizás podrían haber tesoros, quizás. Parece ser, con todo esto ya dicho, nada más, un solo dedos, y nos vemos en el próximo vídeo. Y debo decir que esto no, al final ha sido tan largo como lo más, pero. Chao. Chao.